... ... ... ... ¿Vos me dijiste que me lo dijiste ayer por el Guajá? Pero vos estás el pedo. Realmente tengo que decir que este es el mejor guión que se me ha cumplido. Y vas a seguir sin tener algo. Acá no te puedo más quedar, ¿eh? En un sarco violado una y mil veces. Por mucho choc de grandote, robusto, alto, rubio, ojos celestes. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Pero quién? ¿Dónde estás? ¿Pero quién? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No sé! ¡No sé! ¡Por lo que me parece que es un caballo! ¡Pero qué haces mi placado! ¡No sé! ¡Pero qué haces vosotros! ¡Para mí te preocupio! Luis, subió! ¡Ey, qué tal vez! ¡Pero yo lo sé para hacer! ¡No, no te preocupa! Te lo juro que no te preocupes. ¡Eso no está la policía! ¿Y qué le digo a la policía? Piste a la policía que había en el placán, en mi casa, cuando mi novia no estaba, una chica desnuda con ropa interior, ¡guerda! ¡Pero para mí no le dijiste nada! Mejor no me voy a hablar. Mejor no me voy a hablar. Me voy a hablar. ¿Pero quién puede ser tan pelotudo de salir a chorar y no llevar a un auto? ¿Cómo? Te conseguí una frase. ¿Qué frase quiere decir? Unambular y de encima un metido atento. ¡No! 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 O lo que beepan! ¡No! 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 Y thinly, nunca tupas! ¡No! 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 «¡Tu hija te quería llorar del otro!» ¡Ya! ¡Ya! La hija es молодa! ¡La madre es Cabe? ¡Y el padre es Quimato de General! ¡Esta, casa es solo de nuevo! Doctor file alongia No, perdí la conciencia Y cuando me desperté Porque tiene que ser pesada un montón que no sé dónde estaba Cuando traicioné, la vi ahí... No le diría que se... A la boca que... No le diría que se... Vamos, ahí... Riso... Entonces, marica... me la azotar a la del cura huelta de los botones y le pregunta, padre, todo eso es para aquí o si me tiene que estudiar a este cura así, 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 así así que siempre fue por amor muera, no, por mi papés Yo te lo puedo, no te lo puedo ganar. Rodeado de anuncios al vicio de la compra en...